¿Cómo están el día de hoy? Me llamo Leo Chun, soy uno de los encargados de ventas de la empresa Sena Trading. El día de hoy les quiero mostrar un nuevo vehículo que se llama Avante AD 2018. Es un vehículo bien moderno, no como la MD, que es la antigua que muchos también compran. Quiero hablar un poco sobre la parte del frente, la cara del Avante. Primero las luces como pueden ver es mucho más fina y se le ve aquí el detallito. Como pueden ver es un diseño increíble. Esta parte como de plata le da un diseño un poco más moderno, un poquito más lujoso. Y aquí también la parte de las neblineras, las luces es mucho más chica que la anterior y también tiene grill. Lo más importante de esta Avante que le dio un cambio drástico, no es mucho las luces de un lado, yo creo que es el grill, la nariz. El grill anterior era mucho más chico que le daba una carita más chica, pero este grill le da una carita más amplia, como una nariz más grande. Y creo que ese es el punto del Avante. En las partes de las llantas es normal, viene con sus rines originales. Las llantas también son simples. Voy a mostrarles la parte de los lados del vehículo. Échanle un vistazo. Una de las partes más importantes de un vehículo es la parte de atrás. ¿Por qué? Siempre nos tenemos que fiar si tiene la cámara de retroceso. Y como ven, en esta parte están los sensores de retroceso. No les expliqué que este vehículo era gas, porque les quería mostrar el tanque. Venga. Si ven aquí, aquí está el tanque de gas. En el maletero. Ahora quiero que me acompañen a la parte interior del vehículo. Aquí la parte está para el volumen, para cambiar el modo, para llamar y para colgar. Aquí tenemos la pantalla. Vamos a escuchar. Este es el original. Aquí el aire. Vamos a encender el aire. Ahí está el aire. Funciona. Aquí abajo podemos ver los asientos de calefacción. Tienen en ambos lados la caja. Obviamente no tiene ningún problema. Y aquí también tiene su Drive Mode. Que podemos cambiarlo a Echo o a Sport Mode. Esto es básicamente la parte de interior. Ahora les voy a mostrar el motor. Vamos a ir a escucharlo. Este es el motor. Este es el vehículo Avante 2018 a gas Avante AD. Ahora lo voy a conducir. Vamos a ver cómo funciona. Para adelante. Te quiero ver, creo. Y ahora para atrás. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.